Y llegamos al final de nuestra emisión de Pariscopio, cerramos hablando del equipo mexicano que nos representa en París 2024, desde el 26 de julio hasta el 11 de agosto próximo. Para los premios económicos de los atletas que van a ganar alguna competencia, hay una bolsa garantizada de 30 millones de pesos. ¿Cómo la van a repartir? 3 millones de pesos para cada medallista que gane un oro, 2 millones de pesos para cada medallista que gane plata, y un millón de pesos para cada medallista que obtenga el bronce. La delegación mexicana cuenta con 109 atletas en 27 disciplinas, que es una cifra menor a las últimas dos ediciones de los Olímpicos, donde México llevó a Tokio 2020 162 deportistas y en Río 2016 a 124. La delegación mexicana es la cuarta más numerosa del continente americano, solo detrás de Estados Unidos, Brasil y Canadá. Otra noticia relevante es que por primera vez la delegación mexicana va a contar con más deportistas mujeres que hombres. Son 63 mujeres y 46 hombres. Poco a poco se va logrando la paridad de géneros en los deportes. Actualmente 7 de cada 10 personas ven deportes femeninos. La delegación mexicana va a buscar mejorarlo, hecho en Tokio 2020, que se celebró en 2021 por la pandemia de COVID, edición en la que sumamos cuatro medallas de bronce. A todos nuestros competidores le deseamos el mejor de los éxitos.